El Frente Ambros cometen un error tratando de retasear esto, diciendo que estos comandos respondían a un dictador. Respondían a un dictador, pero igual arriesgaron su vida. O sea, que eso es su objetivo. Así que creo que es un error ese tipo de posiciones. Con la difusión del video, el vocero de la bancada, Marco Arana, salió al frente para asumir las responsabilidades. Sobre el porqué de la utilización de dicha imagen, el legislador explicó que fue un error en la selección por querer poner una instantánea de la lideresa social de Villa El Salvador, María Elena Moyano. Allí ha habido un error que ha tenido que ver con que la imagen se bajó del blog de María Elena Moyano. Pero quien ha cometido esa gravísima responsabilidad será sometido a sanción administrativa. No, yo asumo la responsabilidad, asumo la responsabilidad política. Entonces, no, y asumimos la responsabilidad nosotros y vamos a iniciar, es iniciado ya la investigación inmediatamente, el video ha sido retirado. Esta respuesta fue muy criticada por los parlamentarios de las diferentes bancadas. Algunos incluso brindaron hipótesis del porqué se usó a Eric Lagos en el video. No, de ninguna manera. Ese es un video buscado, es un video pensado y a propósito lo han puesto ahí, no es un video que se cayó del cielo, sabían perfectamente lo que estaban queriendo decir con ese video. Incluso dando a entender que Edith Lagos es casi una heroína popular. Los cuestionamientos también llegaron del propio Frente Amplio. ¿Cómo puede aparecer el logo del Frente Amplio con la foto del entierro de una terrorista? Entonces, lo que yo pido también públicamente es que se aclare. Pero una cuestión y una medida concreta sería la remoción de todo el equipo técnico de asesoría de la bancada del Frente Amplio para deslindar abiertamente con Sendero Luminoso. Eso es muy importante. Una semana que sin lugar a dudas, los integrantes del Frente Amplio querrán que termine pronto, pues esta ha estado caracterizada con polémicos pronunciamientos que han sido interpretados como supuestas apologías al terrorismo.